Música Bueno, primero que nada agradecerle a los medios de comunicación de San Javier que se han venido un ratito aquí a este maravilloso lugar que es nuestra costa, que es nuestro boulevard agradecerle a Mateo que nos está acompañando y muy especial una bienvenida a Javier Gasman bienvenido a San Javier, es presidente del Club Náutico de Román que en el día de mañana, sábado y domingo, tienen un gran evento que después le vamos a pedir a él que nos cuente bien cómo es, cuántas lanchas más o menos tienen prevista para este evento de pesca variada con devolución y nosotros como nos habíamos comprometido en su momento y habíamos firmado un convenio de colaboración para con esta fiesta que es muy linda allá en Román que identifica, creo que es la número 26 16 16 16, hacía años anteriores la pesca del amarillo individual, eso se dejó de contar y se arranca pero la pesca en sí tiene más o menos 30 años en Román, años salteados por ahí y lo que es el número 16 es la pesca variada con pieza mayor el amarillo que se hace continuo desde el año 2000 más o menos bueno, en el evento número 16, nosotros no solamente que le vamos a entregar un monto de 20.000 pesos como nos habíamos comprometido, sino que va a tener algo especial también esta fiesta porque nuestro artesano, Chula Lanche, que es descendiente de aborigen, que hace con el barro con la arcilla de nuestra barranca, cosas maravillosas, ha hecho de barro la imagen que representa a Román, un romanense de corazón abierto, dándole la bienvenida a todos los que se acercan a esta segunda ciudad de la costa santafesina, así que por un lado te vamos a entregar con muchísimo gusto Javier, lo que habíamos comprometido y por otro lado estos presentes que van a hacer de alguna manera salir de lo tradicional, de los trofeos que uno compra por allí en Santa Fe o en otra casa y llevar una artesanía que tiene que ver con San Javier, especialmente con Román y con el departamento Exacto, primero que nada agradecerte Pepe, como siempre te digo, más allá del monto de dinero que nos aportás esta idea surgió de uno de los chicos de la comisión, vos como quien dices, le abriste más la cabeza le dijiste, mirá yo tengo un artesano, hace así, hace así, listo, se pusieron de acuerdo los dos y salió quedó espectacular, te digo, cuando llegamos con el auto la primera vez que lo veía porque habíamos visto fotos en el teléfono pero todavía no la había visto en vivo es tan espectacular, el mal llamado Maradona de Román no es Maradona, es el monumento a la cordialidad por ahí, para el que no conoce la historia, se le dice, es un romanense abriendo los brazos dándole la bienvenida, por eso no tiene cara, le da la bienvenida para los dos lados la ruta 1 que conecta ahí Román, después no sé por qué quedó la historia, no la conozco bien por qué le quedó el Maradona, mal llamado el Maradona de Román pero es el monumento a la cordialidad que nos representa acá en la costa Santa Fecina la costa norte de Santa Fe, dirían los chicos así que muchísimas gracias Pepe no, al contrario al contrario, con mucho gusto y agradecerle a Mateo muchas gracias si querés decir algo Mateo tiene los micrófonos acá bueno, simplemente agradecerte Pepe la invitación a compartir la entrega del subsidio y de los premios para mí es un honor poder acompañarte en este tipo de cuestiones que son una apuesta fuerte para el crecimiento y el desarrollo del departamento en la ideología que nosotros tenemos de un estado presente, un estado muy activo un estado que está al lado de sus instituciones y bueno, a los muchachos de Román, a Javier, a su equipo de trabajo desearle que sea un éxito, que seguramente va a ser así, que se diviertan, que la pasen bien y que traiga beneficio para Román, que seguro lo trae con el turismo, con todo lo que lo moviliza así que éxito y muchas gracias Javier, aprovechando la oportunidad quisiera que nos comentés un poco para toda la gente de San Javier la posibilidad también de invitar a aquellos que quieran sumarse cómo están organizando esto, la programación, los detalles de esta fiesta desde ya queda la invitación hecha para toda la gente interesada los pescadores, es una pesca deportiva con devolución se hace el día domingo a partir de las 8 de la mañana aproximadamente la largada, se hace hasta las 12, son 4 horas de pesca el costo de la inscripción es de 2.000 pesos por trío va a haber premiación del primero al quinto con dinero en efectivo y del sexto al décimo va a haber artículo de pesca y camping la pieza mayor tiene una premiación aparte, que es el amarillo mayor va a tener una premiación de 6.000 pesos los tríos foráneos, que sería la gente, por ejemplo, entraría como tríos foráneos la gente de San Javier, va a tener una premiación aparte también de 3.000 pesos después aparte hay, bueno, lo que es dama mejor clasificada hay trío de dama mejor clasificado, niños mejor clasificado y este año utilizamos una modalidad de sorteos de dinero va a haber 20.000 pesos en sorteos va a estar dividido en 4 sorteos de 5.000 para todas las embarcaciones participantes más allá de que entren o no en la tabla general de clasificación de la pesca lo que él decía justamente este año se apostó mucho a la parte del evento completo por ahí nosotros nos dedicábamos mucho de lleno a lo que era el evento de pesca en sí el día domingo se atendía re bien al pescador, se le daba bien de comer pero nos faltaba por ahí la noche de peña que es el otro complemento que también acompaña estos concursos de pesca y este año gracias a Pepe con su ayuda a las otras instituciones locales como es Román Fútbol Club, Matienzo que nos están dando una mano pudimos lograr nuestro famoso cena show que va a contar con caniche gracias a Pepe también con su ayuda como vuelvo a decir y como es agrandando un poco el marco de la pesca en sí también va a haber eventos mañana a la tarde si el tiempo lo permite va a haber una pesca de costas mayores lo que es el predio de camping está lleno de artesanos ya empezaron a llegar gente de los laureles hoy antes de venir para acá estábamos acomodando un poco de tablones con ellos hay gente ya confirmada de Reconquista, Avellaneda con tema de artesanía y toda la gente local ahí que están compartiendo con el tema del evento en sí lo están haciendo al marco un poco más grande que años anteriores eso por ahí no lo hacíamos por tema de organización nuestra porque éramos poco en la comisión y este año decidimos apostar un poco más y ya te digo dándole participación a las demás entidades no me quiero olvidar de gimnasio también que tuvieron las fiestas fisas unos días que ellos también nos están dando una mano así que somos 3, 4 instituciones junto al senador, junto a la comuna que es lo que están haciendo el evento en sí en general por ahí uno es el que da la cara siempre pero somos unas cuantas instituciones atrás del evento ¿Qué número de embarcaciones estaríamos hablando aproximadamente en este año? Este año la expectativa es entre 120 y 130 por los comentarios, por ahí uno que ya tiene un poco más de contacto y todo está charlando con los compañeros pescadores ya en cripta, no quiero meter la pata pero andamos en las casi 100 lanchas 95, 100, no conté bien exacto hoy al mediodía cuando vinimos de Reconquista pero vamos a andar ahí en las 120, 130 lanchas que para nosotros es todo un récord el año pasado llegamos a las 105 que para nosotros cuando arrancamos hace 6, 7 años atrás en la comisión empezar un concurso con 40 lanchas llegar a 60 fue un logro espectacular al año siguiente 72 y así fue creciendo hasta llegar a las 100 lanchas así que este año la expectativa está ahí en 120, 130 lanchas que calculamos que vamos a llegar bien Gracias a ustedes primero que nada agradecerle a la gente de San Javier por darme este espacio a Pepe de vuelta espectacular el marco esto me mató hoy con esto me mataste así que darle las gracias a todos y bueno invitarlos desde ya que han invitado a todos los que quieran participar de la pesca fue una producción de Gigacom